¿Sabes? 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 Salieron de madrugada, se oyó el cantar de los callos Iban a hacer dos jornadas, a lobo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del Pitalio Cuando a partir se aprestaban, su padre les dio el consejo Cuide muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trajo a José Luis Que bema de este mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencones surgieron Y al ego hasta tras los jacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los sacos el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Pues ahí está la canción, está clasiquísima, ¿no? Hasta los papás creo alguna vez la escucharon, la cantaron ¿Qué dices? ¿Algo teníamos en cabina por ahí, no? Adelante, si tenemos unos mensajes que vamos a echar Adelante compañera El saludo va especialmente para los amigos que nos siguen A través de la línea de internet Y están solicitando el tema de Naila, por favor Dice que si la tienen, que si la pueden cantar Ahí está la de Naila ¿Qué tenías ahí? ¿Mensaje amiga? Sí, nos siguen solicitando música de Charly Sa En especial, amores o sentimientos para Abdiel Ok, pues ahí están los saludos Y los seguimos invitando para que nos manden sus mensajes Ya perdí mi número de teléfono Bueno, manden sus mensajes a 951-236-2531 O se comuniquen directamente a cabina al 572-2039 Y recuerden, esa es una de las misiones o de los objetivos también de Soledad Radio El traer a ustedes o estar en contacto con nuestra gente Nuestra gente miaguateca, como en este caso es nuestro amigo Chava y Alan Que son netamente miaguatecos Y que traen este talento a compartir esta noche Con todo nuestro amable público de Soledad Radio Sin Barreras Y la verdad estamos muy orgullosos Yo no los había escuchado, la verdad, cantar juntos Bueno, ni separados Anoche escuchamos a Alan Y la verdad, mis respetos, la verdad Sí, también agradecer a todas las personas Que han estado aquí con nosotros Haciendo acto de presencia Que gustan de la buena música Muchas gracias Por todos los mensajes Por las felicitaciones Y pues no sé con cuál podamos continuar Con algo del señor Chuy rasgado, Naila Naila, vámonos con Naila Ya regresamos No le cambies, se hace la frecuencia correcta Al 93.5 de FM Era una noche De luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya mis caricias no son tuyas Ya no soy Naila para ti Ya me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Naila Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer en las lenguas De doble filo Que te casaste hace un mes Y yo me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Y yo Cruzándome de brazos Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Muy buena suerte Vive cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios ni te lo tome a cuenta Porque aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y no le pido yo al cielo Que te mande peor castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Naila Ni por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono Porque sin tu amor Se me parte El corazón Gracias, gracias por esta melodía También tengo otra Otra petición de parte De nuestra amiga Coca Cruz Y Tom Cruz La de Gema Pero antes que nada Quiero que ellos me digan Ellos tienen también Otra percepción Tom Escribe también Música Y pues Coca no se queda atrás Quiero saber Que me digas Cuál es tu percepción De lo que estás escuchando Pues es Una música muy preciosa A mí me encanta En lo particular Me encanta toda la música Pero también la música De guitarra La música de Trova También me gusta ¿Qué opinas de nuestro amigo Alan Alan y Chava? Oh, que pues Tocan precioso Y cantan precioso Y que le sigan adelante Gracias Tus palabras Tom Bueno, pues yo podría decir Que tienen mucho futuro Pueden triunfar Porque así empiezan Los grandes artistas Y me cae que sí Si le echan más ganas Si le echan más ganas Pueden llegar a cosas altas Así es Así es Nuestro amigo Tom Para conocimiento de público Y también de ustedes Él también compone También escribe Y este ¿Qué les querías decir A nuestros compañeros? Algún No sé Un comentario extra No, pues eso De que yo también compongo Y sea algo de música romántica Y pues este Yo les auguro un buen futuro Y si hacen ellos Sus mismos temas Pues a lo mejor Pegan con uno Pues porque también El artista vale Por este Por lo que compone también No solamente cantando covers Sino que también Este Se hacen Se forjan en su futuro Pues así Haciendo sus propias canciones Y su propio sentimiento ¿No? Gracias ¿Ustedes componen? Sí Algo más o menos Hacemos Como que componemos Ah Sí pues este Pues sí Porque deberían de sacarlas Porque Ya ven Este Ha habido compositores buenos Aquí en México Y pues también Eso hace el artista ¿No? Para que se vayan Reconociendo Y Tengan su propio estilo Claro Así es pues Esas son las palabras De nuestro amigo Y compañero aquí De Soledad Radio también Este Tom Cruz Y la melodía de Gema Por si Antes de irnos a pausa Sí Tenemos saludos Y dicen que Muy bonito programa Y Saludos para la sirenita Si pueden cantar La canción de Sin Ti De Los Panchos Atentamente Manuel Entonces Vamos con la de Gema Y ya para cerrar Este bloque Vamos a hacer Los comerciales Ah dime Vamos a cantar una canción Tienen ustedes una Una petición Sí Para allá Para mi papá Ok Que apenas No entiendo por qué Apenas cantamos en la casa Esa canción Pero la quiero otra vez Entonces a la hora